...está confirmado y también lo confirmaba él mismo desde el primer momento, es Darío Barassi. Darío dijo que sí, que está confirmado, que se filtró rapidísimo, se enteró y que rápidamente se filtró la información, que sí es positivo, por ahora sin síntomas, espero seguir así, aislados con mi mujer y mi hija, un poco angustiado, un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo al fin, cuidar a mis chicas, cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también, un abrazo. Él decía que bueno, está trabajando, está haciendo... Mirá, ahí está el maquillaje del canal con Silvina, Silvia Marzola. Silvina Marzola, Silvana, sí, está cual, estábamos haciendo inventos. Bueno, él laburando... Pero preocupado también porque hay un programa donde hay también otras personas. Hay muchas personas, bueno, con cuidados particulares, por ahora sin síntomas, así que cruzamos los dedos con él porque es un tipazo. Que se recupere. Mucha gente preocupada por todo tipo.